Costa Rica impuso desde hoy el requisito de visado de tránsito para los cubanos que hagan escala en ese país. Por ello, cientos de cubanos protestaron frente al consulado costarricense en La Habana. Daniel Benítez nos amplía. Adelante, Daniel, buenas noches. Félix Yelenis, muy buenas noches. Se calcula que fueron cientos los cubanos que protestaron hoy frente al consulado de Costa Rica en La Habana. Varios de ellos tenían pensado volar esta misma semana hacia este país. La mayoría teme perder los miles de dólares que han invertido en pasajes. Pues eso no, queremos volar. ¿Nombramos los boletos ya? Esto es un grupo de cientos de cubanos desesperados por salir de Cuba y que ven ahora un nuevo obstáculo en el camino. Después de que la semana pasada el gobierno de Costa Rica exigiera un visado de tránsito para toda persona natural de Nicaragua, Venezuela y Cuba que realiza un cambio de vuelo o aerolínea en aeropuertos de este país en un plazo no mayor de 12 horas. Ellos han visto así como se desvanecen sus sueños de llegar a Costa Rica, para en muchos casos continuar rumbo a Nicaragua, como esta madre quien pensaba reunirse pronto con su hija. ¿Cómo nosotros, las personas que habíamos comprado un tiquete, que habíamos adquirido un tiquete, con una respuesta de que no necesitamos esa visa de tránsito, ¿qué vamos a hacer? Imágenes en redes sociales mostraban al cónsul de Costa Rica en Cuba este lunes hablando con residentes en la isla, quienes para poder obtener este visado de tránsito deben demostrar, entre otras cosas, solvencia económica y antecedentes penales, trámites que en Cuba pueden demorar semanas en obtenerse, además de un cambio en los boletos aéreos, que podría costar más de mil dólares en muchos casos. Ah, pues si los antecedentes penales se demoran seis meses. Si yo compré para el pasaporte, porque no me daría vida. No aceptamos requisitos, ¿eh? Después ya, es lo que hay que encargar la gente que está en adelante ahí. Y en el caso de los cubanos, estas visas de tránsito no se aprobarían en La Habana, sino que tendrían que ir a Costa Rica y el visto bueno final llegaría desde este país, con lo cual el cónsul en la capital cubana tiene las manos atadas. Varios cubanos que conversaron con América Noticias aseguraron que mañana van a salir a protestar nuevamente. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias.